Cantar, bailar, prender una vela o algo por mí a las 3 de la tarde, juntando mucha energía bonita, se los voy a agradecer. Hola, ¿qué tal queridos suscriptores? Sean bienvenidos a este tu canal Farándula Perú y Más. Así empezamos con las novedades del día de hoy. Esposo de Natalia Salas le dedico un emotivo mensaje. Te amo y te admiro más que nunca. Mi diagnóstico es... Lo tenemos aquí. El martes 6 de septiembre, la actriz Natalia Salas reveló que fue diagnosticada con cáncer de mama, por lo que será sometida a una mastectomía este sábado 10 de septiembre. Es un cáncer de mama y requiero tratamiento quirúrgico. Me tengo que hacer una mastectomía general, o sea, me tengo que quitar toda la teta. Y mi intervención va a ser este sábado, el sábado 10. Me van a sacar todo, porque salió la biopsia del ganglio, salió bien, porque no tenía mayor cosa, pero la de la mama no. Entonces, estuve triste, evidentemente, hace una semana que me enteré. Ahora veo todo con mayor positividad, ¿no? Tras el anuncio del esposo de la actriz, Sergio Coloma, dedicó un emotivo mensaje a su pareja. En este mensaje aseguró que su amor por la actriz es aún más grande después de saber que deberán enfrentar esta enfermedad. Te amo y te admiro más que nunca. Arroba Natalia Salas. Con el hashtag, con todo menos miedo. Escribió el ingeniero agrícola en sus historias de Instagram. Asimismo, la conductora Rebeca Inscribens no dudó en utilizar unos minutos de su espacio para referirse a las recientes declaraciones que dio Natalia Salas. Bueno, me imagino, para contarlo, tiene que haber llorado, pataleado, renegado, maldecido, sí, porque uno pasa por todos estos sentimientos y son absolutamente normales. Somos humanos y tenemos que primero reneglar, patalear, ¿por qué? Y luego preguntarse ¿para qué? ¿Para qué pasan estas cosas? El por qué no te sirve de nada, te frustra y te sigue familiar que tiene cáncer. Es dolorosísimo, es agotador a nivel emocional, físico y económico. Energía, toda, 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 toda para ti Natalia, ¿vas a salir de esto? Claro que sí. Mábado a las 3 de la tarde es su operación y todos vamos a estar contigo. Yo voy a recordarles un momento para unirnos en oración, en lo que quieras, en la energía del universo, en lo que creas. No importa, para que salgas bien, porque vas a salir bien y la próxima semana vamos a comunicar de todas maneras tu recuperación, porque vas a salir bien. ¿Y ustedes qué opinan? Déjame tu opinión en la cajita y en los comentarios y no olviden de suscribirse y activar la campanita para más información. Nos vemos en una próxima edición de Farándula Perú y más. Bye, bye.